Personal de la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal y de las instituciones operadoras presentaron los proyectos ejecutivos del presente ejercicio con el objetivo de garantizar el recurso proporcionado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal. Además, se presentaron los lineamientos que deberán seguir los proyectos dirigidos a cada uno de los ejes de capacitación, infraestructura, tecnologías de la información y difusión. Durante la reunión se informó sobre la necesidad de reforzar las acciones de implementación a pocos meses de inicio de vigencia en las regiones de Zamora el próximo 11 de febrero y en las regiones de Lázaro Cárdenas y Apatzingán el 9 de mayo. Asimismo, se acordó continuar con los trabajos conjuntos para el seguimiento del nuevo sistema de justicia penal en las regiones de Morelia y Zitácuaro. Con estas acciones, el Consejo de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal busca garantizar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral en Michoacán. Cabe mencionar que en la reunión se contó con la presencia de enlaces del Poder Judicial del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Defensoría Pública y los comisionados de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.